...que no trataron nunca, quiero decirlo porque también, los mismos tipos que se cagaron en la Constitución, en las leyes, en los reglamentos, que hicieron lo que quisieron durante un montón de tiempo, que no trataron nunca un DNU, hoy son republicanos. Alberti es un boludo al lado de algunos senadores. Son los tipos que interpretan la Constitución y la Constitución dice lo que dicen ellos. Digo, me parece un poco mucho, muchachos. Lo digo con toda sinceridad, sin tomar... Tratando de ser lo más prudente que se pueda, me parece un poco mucho. O sea, no trataron nunca en los últimos cuatro años un solo DNU y ahora están preocupados porque este DNU no puede estar 15 días en vigencia después que se ha iniciado un diálogo con los gobernadores. Me parece un atropello, pero bueno, en definitiva, son los juegos de la democracia y yo me someto a los juegos de la democracia. La democracia significa que hay un reglamento, que se establece una sesión y que gana el que más votos tiene. Pero más allá de lo de fondo, hace tres meses que está en vigencia el DNU. Sí, claro. Y había una comisión de DNU que no se había conformado nunca y se conformó hace 15 días y que tiene este tema como agenda para discutir. Pero bueno, en definitiva, son las cosas que pasan. Tuvimos cuatro años sin la comisión de DNU, sin que funcionara, sin que se discutiera un solo DNU, no pasaba nada. Resulta que ahora llevamos 15 días intentando discutir la comisión de DNU, el de DNU 70, y pareciera que hubiera un gravamen institucional y posible de reparar. Me parece una exageración. ¿Pero no son todos iguales respecto de la importancia? No, no importa. Son todos DNU y todos merecen ser discutidos como corresponde. Y eso es la impulsión. ¿Y los votadores que votaron con el DNU, estaba Martín Lustó? ¿Qué le parece la posición? No, 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 yo no evalúo la conducta de nadie. Cada uno se hará cargo con la responsabilidad y después veré cómo lo explica. Esta es la realidad. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno vota con su libreta. Y ahí escuchábamos al señor.